¿Qué es la matemática? Cuando hablamos de matemáticas, casi de inmediato asoman los problemas vinculados con la enseñanza de esta disciplina, con el aprendizaje de esta disciplina, obviamente entonces con la didáctica de las matemáticas. Hoy vamos a ver de cerca un verdadero hallazgo, un modo diferente, divertido, lúdico, de acercarse a algo que podría ser complejo, pero asociado con el placer y con el juego, se vuelve fácil de hacer y sobre todo fácil de aprender. El 2018 empezó con un primer año de diagnóstico, de detección de cuáles serían los principales problemas de matemática. Y ahí detectamos dos problemas que tienen que ver, una con la ampliación de los campos numéricos, O sea, pasar de los números naturales a los números negativos no es tan simple como parece y después de los negativos, utilizarlos de manera habitual o de manera formal con ejercicio, traía mucha deserción. Entonces hicimos unas encuestas, unas pruebas estandarizadas y detectamos ese problema. El 45% más o menos no aprobaba primer año. Teníamos casi un 25% de alumnos que dejaban de venir a la escuela. No sé si era solo por matemática, pero matemática no la aprobaba. Esos números nos dio el cuerpo para que la investigación tenga sentido. Tenemos dos grupos, un grupo control y un grupo de aplicación. Tenemos dos primeros años en los cuales ellos continuamente están en contacto con videojuegos y con juegos lúdicos en los cuales aprenden matemática de una manera más distendida. Y otro grupo que trabaja con la matemática más tradicional. Esos dos grupos a fin del 2019 van a ser evaluados de manera cuantitativa con dos pruebas y también de manera cualitativa con entrevistas que tenemos en los cuales nosotros con la misma charla vamos viendo si el alumno reconoce a estos campos numéricos como los negativos como importantes y también si sabe manejar las reglas. Y este año ya tenemos el modelo final del videojuego con seis niveles. El juego está totalmente libre. Lo puede usar cualquier docente. Lo que estamos tratando de finalizar son las pruebas de que ese videojuego ha tenido una efectividad en un lugar. El juego básicamente está basado en la didáctica de la matemática. La didáctica de la matemática tiene secuencias. Tiene básicamente varias secuencias. Una de las cuales, dentro de las principales, es enfrentarle al alumno a un problema, que él se apropie del problema, que le resulte realizable, que interprete lo que tiene que hacer. Este juego busca que el alumno tiene una araña y tiene un espacio donde tiene mosquitos. Y el juego intuitivamente se sabe que la araña tiene que ir a buscar ese mosquito. Entonces el juego lo pone en esa situación el alumno. Cuando el alumno incorpora lo que tiene que hacer y empieza a resolver y les funcionan las cosas, con los números naturales, él, haciendo prueba y error, él logra darle las coordenadas para que el araña coma al mosquito. Después de esa etapa hay una parte de la didáctica de la matemática que vos le generás un obstáculo didáctico. Como que le generás un desafío, donde él tiene que dejar atrás su estrategia y buscar algo nuevo. Cuando yo le pongo los mosquitos en el juego, le ponen los mosquitos en el lado de la izquierda, los números positivos ya no le funcionan. Él tiene que crear una nueva estrategia y ahí él se da cuenta que tiene que ampliar el espectro de números. Y estos chicos con este videojuego de alguna manera incorporan y aceptan que no alcanzan los naturales para resolver alguna situación. Y en este mismo contexto también aparece el cero como situación donde los cuales ellos se pueden mover, pero después no tienen que subir ni bajar. Entonces incorporan los negativos y el cero. Esa ampliación puede quedar solamente en el inconsciente del alumno. Por eso hay una etapa que los alumnos después de jugar y de trabajar nosotros en la clase, le damos el significado y le damos el valor cultural que tiene eso. No es lo que el profesor dijo, yo repito. Que era lo que nosotros, muchos aprendimos así, ¿no? Nos daban sin ejercicio y, bueno, hoy en día el alumno necesita contacto con algo concreto y necesita después, como quien diría, seguir practicando, pero tener un contacto, ¿para qué le sirve eso, no? En la matemática de alguna manera, una vez que ellos objetivizan en una escala y ven que se puede programar a la araña, porque yo les hablo de que ellos programan a la araña y que la araña se mueve de acuerdo a lo que ellos le dan la orden, ellos después en la clase, eso los sacamos de ese contexto y los definimos de manera conceptual. Estos son el campo de los números enteros, se utiliza la letra Z, tienen orden de menor a mayor, o sea, hay que, de alguna manera, que es lo más difícil, una vez que ellos objetivizan con algo concreto, después hay que abstraerlos otra vez. Y ahí ese concepto es aplicable a la vida, ¿sí? A la tarjeta sube, al celular cuando pide un crédito, y ya a cosas que ellos pueden usar, inclusive la universidad matemáticamente, ¿sí? Pueden ser problemas matemáticos, porque si no generamos alumnos que solamente resuelven cosas concretas. Y sabemos que en la universidad la exigencia requiere esa abstracción. Yo lo que por ahí me doy cuenta es que a mí me ayuda mucho a la parte de la práctica, que hoy en día practicar matemática, el chico va a la casa y no practica. En cambio con esto yo logro que ellos practiquen, y para mí eso es un gran apoyo. Nosotros lo presentamos en el departamento de matemática, en un congreso de matemática, y estábamos con muchos colegas, profesores de muchos, y realmente la impresión y todos los colegas es más, nos quedamos casi 40 minutos más, todos los colegas quedaron muy interesados en este videojuego, porque lo ven que tiene un fundamento didáctico, no es un juego de entretenimiento que reemplaza al docente, sino que es una herramienta que ayuda al docente a fortalecer a los alumnos.